para que no hayan más pachecos ni salaberris por ahí. Karina, esto tuvo inmediata reacción en diversos congresistas. Uno de ellos, el congresista Elvis Vergara de Acción Popular, quien se mostró a favor de que se apruebe esta ley. Es cierto que tenemos nosotros la necesidad de ponerle parámetros mínimos a los profesionales funcionarios que están a cargo de la administración de nuestros recursos. Finalmente, es lo que nos interesa a todos. Es importante que esto se apruebe ya a la brevedad, para que no hayan más pachecos ni salaberris por ahí. Es muy importante que el Estado cuente con personas que estén en las condiciones mínimas de poder dirigir el sector al cual se están desempeñando. ¡Exitosa!